No veo llegar, se te hace lejos, no puedes matar Tanta ronda llega Tanta ronda llega Navidad, feliz Navidad, para dar amor y amistad Compartir tu felicidad, ella es noche de la vida Estamos en Navidad ¡Felicidades! Muy buenas noches, feliz Navidad para todos ustedes Que tengan un próspero año Que esta Navidad sea de paz y amor Por eso en este programa especial tenemos para ustedes una noche de estrellas Tanta ronda llega Tanta ronda llega Que esta Navidad, para dar amor y amistad Compartir tu felicidad, ella es noche de la vida Estamos en Navidad ¡Vamos a continuar entonces con nuestro programa! Porque quisiera dar una pequeña explicación, los artistas además van a participar en concursos. En este concurso van a estar representadas seis instituciones. Una de ellas se va a llevar 5.000 dólares al final de este programa. Y a través de este aplauso queremos agradecer a los artistas la gentileza no solo de actuar, sino además de participar. Hoy nos visita un grupo que tiene 10 años de vida artística. Su última producción musical, Su Libertad. De los integrantes originales quedan solamente dos. Pero hoy día nos traen un tema especial para esta fecha del año. El título, Noel. Y desde México el aplauso para Magneto. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 que me dijeron que levanten la mano los dos fundadores después me preguntaron que levanten la mano el más joven después me dijeron que levanten la mano el más viejo y después me dijeron ¿qué edad tiene el más viejo? 24 ¿y el que sigue? 22, 21 22, 19 19 muchachos ustedes nos están ayudando aquí a que tengamos un buen ambiente navideño esto llega a diferentes países a diferentes lugares pero en todas partes se celebra la navidad me gustaría que el más joven me dijera ¿cuál es el regalo navideño que tú más recuerdas de tu vida? bueno de los regalos más así que más me emocionaron cuando era muy pequeño lo que más deseaba era una bicicleta yo creo que eso eran las cosas y además esa misma bicicleta la guardé durante como 7 años y se la regalé a unos niños pobres bonito bonito nice ¿alguna navidad en especial el mayor que recuerdes tú? no por el juguete pero alguna cosa en especial yo creo que una navidad muy especial es la de este año porque tenemos muchas ganas de grabar un nuevo disco y el mejor regalo para nosotros es que el público nos dé la oportunidad de presentar este LP entonces yo creo que esta va a ser la mejor navidad de Magneto ¿así? así es ¿cuál va a ser lo que van a mostrar ahora? vamos a mostrar una canción de nuestro nuevo disco que se llama Tu Libertad es una canción muy especial y va mucho con esta época navideña con esta época navideña bueno yo les agradezco mucho el que hayan venido a nuestro programa que nos tengan su alegría y además les voy a pedir a dos de ustedes que se seleccionen para que participen en los concursos de beneficencia ¿están de acuerdo muchachos? de acuerdo ok el aplauso para Magneto de México Tu Libertad ¡Gracias! 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 felicidad, lo que es la niñez, la limpieza, la diafanidad de los niños. Y en esta época se están preparando para la Navidad, porque esta fecha es muy especial y van muchos turistas de todas partes del mundo. Para que no crean que este programa es pobre, nada de eso. Tenemos a nuestro corresponsal, Eduardo Fuentes, que además está muy contento allá en Disney. El aplauso para Magneto, luego vamos a estar con los concursantes delante, Eduardo. Lo veo contento. ¿Cómo no voy a estar contento, don Francisco, si estamos en temporada navideña y junto a mí? Con el castillo de la Cenicienta como telón de fondo, están Minnie y Mickey. Dos de los personajes más importantes del mundo de Disney. Y cada uno de ellos, como ustedes pueden notar, con sus atuendos navideños. Por supuesto que el parque, como usted bien decía, se ha engalanado para esta fecha tan especial del año. ¿Desde dónde estaremos haciendo contacto? Claro que sí, Mickey. Dice, por supuesto, que desde ya quiere enviarle un cariñoso saludo de Navidad a todos los niños y por supuesto también a los adultos para estas fiestas navideñas. Dicen que tengan ustedes una muy feliz Navidad. Nosotros dentro de un rato estamos nuevamente en contacto para mostrarles el ambiente navideño que se vive en los parques de Disney aquí en Orlando. El aplauso, Eduardo, para usted y por supuesto para Minnie y también para Mickey. A ver, usted habla portugués. ¿De qué parte de Brasil es usted? Salvador, Bahía. De Salvador, Bahía. ¿Cómo celebra usted allá la Navidad? Se celebra todos los brasileños que salen a las calles y empiezan a visitar los vecinos. Sí. Y cada uno va a... Pero con ritmo, con mucho ritmo. Con mucho ritmo. Con mucho ritmo. Es así que dice. ¿Cómo va usted? ¿Cómo está usted? ¿Qué le dice usted? Vamos cuando va a visitar. ¿Cómo va a visitar los vecinos? ¿Qué le dice? Rio de Janeiro es una ciudad maravillosa. Cuando se tiene que llegar, se tiene que zambar. Vamos zambar. Vamos en esta, Pedro. ¡Vamos! 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 ¡V석! 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 ¡V Abbordiú! ¡Un aplauso para él! Tenemos todavía muchas sorpresas. Vamos a unos consensos con Feliz Navidad. Vamos, digamos a esto. Dice... Todo. ¡Feliz Navidad! ¡Ya volvemos a... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Seguimos celebrando nuestra Navidad con esta Feliz Navidad. ¡Un fío reto! ¡Feliz Navidad! ¡Eso! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pero espero año y felicidad! ¡Una vez más! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pero espero año y felicidad! Bueno, nuestros próximos invitados son realmente invitadas. Invitadas de lujo. Vienen desde España y nos traen con el sabor de la madre patria y además con ese gustito y salero citano. Han venido especialmente a este programa especial de Navidad y las recibimos con un gran aplauso. ¡Aquí están las exitosas Azúcar Moreno! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No te puedes sorprender cuando menos tú lo crees Es el ritmo destructural, argumento antinatal Que se cuela en el sabor de tu boca y tu razón Y sin saber que estaría sobre el revés Gritando de alucinar, es un sorbo de coñar Con veneno de emoción que se subió al corazón Que golpeamos el y disfrutamos el El amor que se para en una esquina Nos ataca y nos derrima Cuando el tapa nos domina y en el alma se agotina Nos elevada y adentro, que tocamos y adentro Y vivimos en un sueño El amor que nos apacifica El que siempre consigue y sabrá que venga la morirá El amor, su presencia de la vida Que se hace ya mal finita, que no se agotaba activa Deja de llevar cuando llegue a ti Deja de andar cuando venga a ti Deja de llevar cuando venga a ti Deja de llevar cuando venga a ti Cuando viene por ahí Deja de llevar cuando venga a ti El amor, su presencia de la vida Deja de llevar cuando venga a ti 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 Me hace llevar cuando llegue a ti Me hago quedar cuando es nacida El amor que se para en una esquina No está hasta ahí, no está rica Cuando está pano sonina y en el alma se amacina No se levanta mucho, se toca partir de un beso Y vivimos en un sueño El amor que se pacifica El amor que se pacifica No está hasta ahí, no está rica El amor que se para en una esquina No está hasta ahí, no está rica Cuando está pano sonina y en el alma se amacina No se levanta mucho No se levanta mucho, se levanta mucho, se levanta mucho No se levanta mucho, se levanta mucho, se levanta mucho ¡Gracias! 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 Oye, quiero preguntarle porque ustedes, ¿cómo celebran ustedes la Navidad? Pues mira, celebramos la Navidad, hay que contar que nosotras somos gitanas, los pies a la cabeza y tenemos pues una forma especial de celebrar la Navidad. Las celebramos, bueno pues lo primero es el pavo. ¿El pavo? El pavo que es muy importante, además que sobre mucha comida en abundancia. Lo segundo es reuniendo a toda la familia. ¿Y cómo se sientan? ¿Cómo lo hacen? En un corrito, es una especie de redondo, una pelota. Ya. Y nos ponemos todos a... Esas palmas son difíciles, ¿cómo hacen ustedes las palmas? A ver, así, vayan con las palmas. A ver. A ver, un doble. Un doble. Y ahí no se le pone la música, póngale la música ahí. Por ejemplo ese, una cualquiera que canten ustedes ahí, vayan haciendo las palmas. ¿Una canción gitanita? Sí. Venga, a ver. A ver. Vamos allá, ¿eh? Esto va a delivinado a la toro. ¡Venga! Vamos allá. A ver la palma, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver Chile. ¡Ven. 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 A ver Chile. ¡Ven. ¡Ven. Volveramos al río Ven y ven y vuelven a beber Dos veces en el río Volveramos a ser Bravo, 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 bravo Gracias, muchas gracias Eso me gustó, sobre todo me gustó eso de la palma Porque eso está difícil, ¿eh? Eso es una cosa, pues bueno, que nosotros podemos presumir de nuestra raza Que viene de los calor, de los hitarios, ¿no? Sí Y es una cosa, pues muy normal Y la fiesta dura toda la noche Sobre todo te voy a decir de la fiesta, por lo menos en nuestra raza Lo que significa mucho y es muy importante es la unión familiar Es decir, en nuestra raza se mira mucho, miso Esa noche es especial, como todas las noches Tampoco tenemos que esperar, y eso lo digo a todo el mundo A la noche de Nochebuena para ser bueno con los demás Hay que ser bueno todo el año, no simplemente una vez al año Hay que ser bueno todo el año Oye, ¿y cuántos hermanos son ustedes, por ejemplo? Pues mira, somos ocho hermanos Ocho, cincuenta o sesenta sobrinos Porque los gitanos somos de tener muchos hijos No nosotras, porque no podemos Pero en fin, somos... ¿Cómo no pueden? Bueno, sí podemos, pero no... o sea, no podemos por nuestra profesión Muy bien Démosle un gran gran aplauso entonces Muchas gracias Demos un gran aplauso a Azucar del Moreno que nos acompaña hoy día en este programa especial de Navidad Muchas gracias Y para todos ustedes, bueno pues, es un día muy señalado, es un día... Vamos a olvidarnos un poco de la raza y de todo eso y vamos a ser ante todo humanas Que sean ustedes muy felices, de verdad, de corazón Y que Dios les bendiga a todos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ustedes están aquí Celia Cruz, la guarachera del mundo, no pudo venir, pero tiene un saludo para nosotros Celia ¿Qué tal amigos? Soy Celia Cruz Quiero enviar un saludo muy cariñoso a mi buen amigo Don Francisco Y para todos ustedes, los televidentes, una Navidad increíble, un año nuevo, próspero, con salud y con mucha azúcar Bueno, nos fuimos de un azúcar a la otra azúcar Explicación Primer concurso Seis participantes Los participantes tienen que tener dos respuestas correctas para quedar clasificados O dos respuestas incorrectas para quedar eliminados Los primeros cuatro clasificados pasan al próximo concurso donde tenemos los 5.000 dólares de premio Empezamos por las damas Antonia de Azúcar Moreno, el aplauso para ellas Alex de Magneto Carolina Conca de Venezuela José Luis Yoya de la Argentina Encarnación de Azúcar Moreno Elías de Magneto Otra explicación Ustedes van a representar a seis instituciones benéficas Les vamos a entregar ahora los sobres La Cruz Roja Internacional Cáritas Internacional Cipedimio Internacional Aldeas S.O.S. Club de Leones Internacional La Liga Internacional de Lucha contra el SIDA Que aquí se llama Fundación Arriarán Muy bien A ver a quién le tocó a usted Aldeas S.O.S. Club de Leones Club de Leones Yoya, ¿quién tocó? A mí me tocó Cipedim Cipedim ¿A ti quién tocó Carolina? Caritas Chile Caritas Chile ¿A ti quién te tocó? Fundación Arriarán Muy bien ¿Y Antonia? A mí la Cruz Roja La Cruz Roja Perfecto Ahora sí que vamos directamente al concurso Ustedes van a ver en un monitor Una figura Un video Y sobre eso yo le hago una pregunta En el momento que sepan Ustedes aprietan El primero que apriete Bloquea todos los demás números Si está correcta la respuesta Hay un punto Si está incorrecta Una estrellita Con dos estrellitas están eliminados Y con dos respuestas correctas Están clasificados Ahí está La primera imagen Lo que estamos viendo en pantalla Es la película del Rey León ¿Cómo se llama el pequeño cachorro? Simba Simba, correcto Un punto para Carolina con K Muy bien Ya tenemos el primer punto Vamos a la próxima imagen ¿Cuál es el título de esta canción? Silencio No, ¿cuál es el título de la canción? No Una estrellita en contra Una estrellita en contra Hay que decirlo enseguida Sí, hay que decirlo enseguida Claro Esto no es para mañana Hay una estrellita El título de Chinchimenea Un aplauso para él que se equivocó No, de la canción De la canción Hay que escuchar Hay que escuchar Vamos a la próxima ¿Cuál es el nombre de la película Que vemos en pantalla? Aladino Aladino, correcto Punto para ti Ya tenemos dos con un punto Vamos a seguir preguntando Sobre Disney Vean esta pantalla Díganme ¿A qué raja pertenecen Estos perritos? Dálmata Correcto Punto también Son dálmata Muy bien Nos vamos a la próxima imagen La bella y la bestia La bella y la bestia, ¿no? Sí, correcto La bella y la bestia Sí, está bien Muy bien Un aplauso Que no alcanzaste la pregunta Pero hay un problema Encarnación Yo podría preguntar otra cosa Así que hay que esperar la pregunta Hay que esperar la pregunta Hay que esperar la pregunta Vamos a la próxima Nombre de la siguiente película Blanca Nieves Blanca Nieves Clasificado José Luis Y yo ya ya Quédate ahí Quédate ahí que está clasificado Tú no sigues participando Vamos a la próxima Bambi Bambi no Una estrellita en contra Además no hice la pregunta Una estrellita en contra Y en realidad era Era Bambi Pero no Ah, sí Perdón, perdón Era Bambi No tiene en contra Bueno, ella se arriesga Ella se arriesga Vamos a la próxima No me acuerdo Es que no me acuerdo Ah, no, no Una estrellita en contra Se trataba de campanita No, no, no Es que no se puede contestar después Sí, no, no importa Pero apretaste Ay, no Sí, una en contra Vamos a la próxima ¿Cómo se llama esta película? Alicia en el País de las Maravillas Correcto Clasificado también Carolina Conca Ya no participan ustedes Y aquí tienen la próxima Estas escenas ¿A qué película pertenecen? La Bella Durmiente La Bella Durmiente Aplausos Punto Muy bien Vamos a la próxima ¿Qué cosa Perdió ¿Qué la preguntó? Yo La Cenicienta No, eliminada Porque no era la pregunta Eliminada La pregunta era ¿Qué cosa Perdió En la fiesta El personaje Que era un zapato Así que El aplauso Para Antonia Azúcar Moreno Que está eliminada De este juego Gracias Azúcar Nos vamos de inmediato A la próxima ¿Qué más? He sido yo ¿Eh? ¿Ah? Sí ¿Y? Sí, me hacen la pregunta Yo espero A que me la hagan No, no Ahora tienes que contestar Ese era Pinocho Sí, pero esa no era la pregunta La pregunta era ¿Qué cambio físico Experimenta este personaje Que le crece la nariz Así que las dos hermanas Eliminadas Y hasta aquí llegó el concurso Porque los demás Están clasificados Para la próxima vuelta ¡Démosle un aplauso! Bueno, ya que todas Estas imágenes Eran de Walt Disney Tenemos un Corresponsal allá En Disney World En Orlando, Florida Eduardo, yo tengo entendido De que está nevando Por allá Y eso me extraña mucho Porque en Orlando No nieva Tiene toda la razón Don Francisco Claro que no cae nieve Aquí en Orlando Lo que pasa es que Este es uno de los tantos Efectos que se utilizan Aquí en Disney Para crear un verdadero Ambiente navideño Invernal Y estamos precisamente En la calle principal De Magic Kingdom O Reino Mágico Que está hermosamente Decorada Como ustedes pueden ver Al igual que todos Los parques de Disney Cientos de miles de luces Se han utilizado Y para que ustedes Se formen una idea Les voy a contar Que solamente En el árbol Que están viendo Hay seis mil Y ahora volvemos Con usted Don Francisco Al estudio Por si quiere hacer Alguna pregunta Por supuesto Quiero hacer preguntas Por ejemplo Yo sé que ahí Siempre hay una parada Y me imagino Que en esta época La parada Tendrá que estar relacionada Con la Navidad Claro que sí Don Francisco Por supuesto Nosotros grabamos Imágenes De una parada Que ocurrió aquí Hace algún rato Con el tema navideño Y se la vamos a mostrar Enseguida Por supuesto Los telespectadores De este programa especial Ahí están las imágenes Esta parada Se llama Mickey Berry Merry Christmas Parade Y en ella Participan Cientos de bailarines Carros alegóricos Y por supuesto Todos los personajes De Disney Esto se desarrolla En el contexto De un evento especial Que se realiza Durante el mes de diciembre Las puertas del parque Se cierran A las seis de la tarde Y se vuelven a abrir A las ocho de la noche Y hasta la una de la madrugada Hay diversos espectáculos Navideños Y precisamente Uno de esos espectáculos Está por comenzar Se trata El de los fuegos artificiales Sobre el castillo De la Cenicienta Así es que nosotros Vamos a despedir Este contacto Para que ustedes Disfruten de algunos segundos De estos fuegos artificiales Nos vemos luego Don Francisco Gracias Mario Amigas y amigos Hay dos cosas Que los seres humanos No debemos olvidar Primero que estos cuerpos Son casas Habitaciones que rentamos Y lo que tenemos que pagar Por esa renta Es sencillamente Amor y devoción a Dios Y la otra Es recordar El advenimiento El nacimiento de Cristo En esta fecha Pero ojalá Que este Cristo Que nace ahora No lo mate En Semana Santa Porque Cristo Sencillamente Está vivo Y puede estar en el corazón De cualquier persona Que lo quiera recibir Puede nacer En cualquier ser humano Los 365 días del año Y hay dos cosas Que nosotros Debemos olvidar Primero El daño Que cualquier persona Puede hacerlo Y segundo El bien que nosotros Hayamos hecho A otro ser humano ¿Por qué? Porque sencillamente Amar Es dar Sin esperar Recibir nada A cambio Mejor es servir Que ser servido Mejor es amar Que ser amado Mejor es dar Que recibir En estas fechas Hermosas Por cierto Las mejores Y hermosas fechas Del año Ojalá que estén reunidos En familia Y ojalá que este mensaje Pueda llegar A todos Los hogares De Latinoamérica Reciban una Feliz Navidad Y un venturoso año 1995 Y que Dios Les bendiga En cualquier parte Donde se encuentre Hasta siempre Gracias José Luis Seguimos con el programa Y nosotros José Luis Cantamos aquí A Rudolf Que es un venado Que nos viene a visitar A propósito de regalos Ni se imagina El regalito de Pascua Que se mandó Betel Es increíble Ahora llamar Larga distancia A todo Chile Y a todo el mundo Cuesta lo mismo Contento de estar aquí Para mí es muy importante Estar aquí En este programa especial De Navidad Y digo que es muy contento Porque estoy rodeado De figuras importantes Que nunca me lo hubiese imaginado Pero gente Es gente del arte Porque yo soy un enamorado Del arte Soy una persona Que realmente Me he dedicado al arte Toda la vida Yo amo el arte Por eso me gusta mucho Ir para el lado de Punta Arena Porque es la mejor ciudad Para el arte Y realmente Soy enamorado Me gusta mucho Por ejemplo Me gusta mucho la pintura Soy una persona que Que aparte tuve la suerte La suerte Realmente la suerte De manifestarme En un montón De facetas artísticas Pero un montón Yo por ejemplo He sido bailarín Tranquilo con el pensamiento Este He sido bailarín Yo tuve la suerte De participar Bailé dos años Yo creo que era uno De los ballets Más importantes De la Argentina Fui bailarín Pertenecí a ese ballet Yo bailé dos años En el ballet De Radio El Mundo O sea Bailé por radio Dos años Después tuve que dejar Porque se me veía muy grueso Estaba muy guatón Ahora hace 20 días Que estoy haciendo Un régimen de comida Lo único que perdí Fueron 20 días Nada más Pero este Bueno me gusta mucho La pintura Más de dos tarros Me empalagan Pero me gusta la pintura Y me gusta por ejemplo Me gusta la música Yo soy un enamorado De la música Y hay músicos buenos Y hay músicos malos Es terrible Pero hay músicos buenos Y hay músicos malos Y es real Pero hay músicos En todos los sentidos Los buenos Los malos Yo tenía un gran amigo mío Un gran músico Un simio Un simio violinista Perdón Un ex simio violinista Pero un ex simio violinista Era una maravilla Un tipo Pero era espectacular Tocando el violín Y no tenía suerte Te vieron que Los genios Realmente tardamos mucho En triunfar Y este La modestia Entonces Y se fue a ver una divina Aquí está de moda Ir a ver las divinas Para saber el futuro Las pitonizas Las ¿Cómo llaman? Las adivinas Adivinas Pitonizas Va Como esas dos adivinas Que se encontraron en la calle Y digo una y digo ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? Dice bien Y yo Va Entonces va a ver a la divina Y va a ver a la divina Y golpea al violinista Golpea al violinista Y adentro la divina Le dice ¿Quién es? Vaya con la divina Bueno Y dice Soy yo Y abre la puerta Y dice Yo vengo Quiero saber mi futuro Yo soy violinista Toda mi vida Me he dedicado al violín Yo soy un enamorado del violín Yo he estudiado Me he quemado las pestañas Y no triunfo Quédate tranquilo Siéntate Que ya mi bola de cristal Todos los adivinos Tienen bola de cristal Por eso no tienen niños Bueno Entonces Ya te diré tu futuro Diré tu futuro Ya te diré tu futuro Tengo una noticia buena Y la otra mala Siempre lo mismo Esto de una buena La otra mala No, no, no Te lo tengo que decir Bueno, dígame la buena Porque ya de mala estoy cansado Bien El día que mueras Llegarás al cielo Y serás el solista De la orquesta celestial Y estarás dirigido Por Toscanini Dice Que maravilla Es la ambición De cualquier músico Perdón Y la noticia mala ¿Cuál es? Tener ensayo Mañana a las nueve y media De la mañana Es bueno O sea que Realmente hay cosas Que uno no quiere hacer Realmente Y en esta noche Realmente especial De navidad Y haber viajado Que uno es agradable viajar Y encontrarse con tantas figuras Si no tuviese uno que viajar Y llegar a los aeropuertos Que lo molesto Que son los aeropuertos ¿No? Uno que anda por todo el mundo A veces gracias a esta profesión Qué terrible los aeropuertos Primero y principal Que los aeropuertos Tienen esa cosa Que los parlantes Que nunca entienden nada Porque no entienden nada Tú no sabes No es verdad Los que han viajado a veces Y andan uno con la tarjeta de embarque Anda de un lado para el otro Así como desesperado Qué número de vuelo es Y que viene Dice A ver Tú que entiendes inglés Vieja Por favor Yes 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 Y es que Y es que no entiendo Lo que dice viejo No pero es terrible El otro día estaba esperando Un avión en Buenos Aires Para venir Para venir Bueno para viajar No me acuerdo De ese momento Donde iba Y estaba esperando un avión Lo que pasa Que uno es tan internacional Y estaba esperando un avión en Buenos Aires Que salía de vuelo No me acuerdo A qué país estaba viajando En ese momento Y escuché algo más o menos así Que a todos les habrá pasado alguna vez Buen año por favor Buen año por favor Buen año por favor No puedo tener flaco de la cabina, digo, flaco, no entendí nada. Para mí que el problema es parlante. Es terrible. Por supuesto, distintos los aeropuertos internacionales. Bueno, es que es simpático. Siempre hay una cosita así que siempre causa gracia, ¿no? Como dice que subió un barco y dijo, ah, o le dan, a mi dan. Dice, por favor. Dice, bueno, por favor. Ah, o le dan, a mi dan. Pero es real. Pero distintos los aeropuertos. Los aeropuertos internacionales. Los aeropuertos internacionales son y tienen otra fidelidad. Uno escucha una cosa más o menos así. A Isla, a los días franceses. Anuncia su vuelo con destino a París a las 19 horas. A Italia, a los días italianos. Anuncia su vuelo con destino a Roma a las 20 horas. Iberia, aerolíneas españolas. Anuncia su vuelo con destino a Madrid a las 21 horas. O sea, cuando la aguja pequeña está en el 9 y la grande en el 12. Hablando de las grandes velocidades, me encantaría recordar de hace muchos años venía un señor en un Alfa Romeo Coupé. y le entra a fallar el motor. Reacción lógica inmediata de cualquier ser humano. Oye, por la... Es como si el coche se le riese a cada uno. ¿Se baja del vehículo? ¿Qué? ¿Ahora qué hago aquí en el medio de la ruta sin auto, sin nada? Y había un señor descansando de su tarea diaria rural a la vela del camino en un tractor con un sombrero grande, bien grande de paja, unos jeans, unas alpargatas. Una camisa cuadro remangada y tenía unos suspensores, pero bien ancho, así está. ¿Se buena tarde, mi amigo? Se buena tarde. Disculpe, ¿sabría decirme dónde hay un mecánico o la gayser? ¡Ay, una mierda! No, ¿sabes lo que pasa? Que se me descompuso el auto sin poder. Ahí me dijeron que la gente de campo siempre está dispuesta a dar una mano. Dice, ¿sí la derecha o la izquierda? No, mire, si quiere yo le arreglo el auto. No, mi amigo, no. Esto es un Alfa Romeo, no es un tractor. Bueno, si se anima, métale. Le da la caja, revienta, baja del tractor, levanta el capón. Váyanlo tranquilos. Ya está. Ya está, se sube el auto. Pone primera. Y salió unos 90 kilómetros de movida. Y mira por el espejo retrovisor como para sacar la mano por la ventanilla y saludar al señor del tractor. Y mira para atrás y venía el señor. Arriba del tractor, sombrero grande, camisa de vangada, volante para ahí, ahí. Lo pasó el tractor. Lo pone 120, 130. Otra vez. Lo pasa como parado, tanto no va a andar un tractor. Mira para atrás. Lo pasó otra vez. Lo pone 170, 180. Lo pasa otra vez el tractor. Mira para atrás. Lo pasó el tractor. Lo pone 210, 220 ya con cara de velocidad. Lo pasó otra vez. Mira para atrás, se le venía el tractor. Y dice, pare, 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 pare. Increíble, mi amigo, increíble. En 40 años que ando en la ruta nunca vi un tractor que ande tan ligero. Así. Y yo en 50 años puso, tiene suspensores y se nunca me lo enganché en el capó de un auto. Señores, buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Que Dios los bendiga a todos. Un gran aplauso para José Luis Gioia. Gracias José Luis por haber estado hoy día con nosotros. Un aplauso para José Luis Gioia. Y así como está José Luis Gioia con nosotros, también el aplauso es para John Secada que nos quiere saludar. Un aplauso para John Secada. Hola Don Francisco, este es John Secada deseándote un saludo especial para toda gente que va a ver tu especial de Navidad. Y yo sé que lo disfrutarán. También te deseo personalmente. Feliz Navidad, tope Año Nuevo y muchas gracias. Te quiero. Chao. Gracias John Secada por estar hoy día con nosotros. He invitado a una finlandesa. Tía María Sándor que está a mi lado. Ella es de Finlandia. Un gran aplauso. Y me han dicho que por allá nace la tradición de Papá Noé en los Santa Claus. Pero antes, ¿cómo es Finlandia? ¿Cuánta gente viene a Finlandia? Finlandia tiene 5 millones de habitantes. Ah, ¿chiquitito? Es chiquitito, sí. Un poco más grande que Italia. ¿Y cómo es el clima? Bien extremo. ¿Ah, sí? Sí. Tenemos un invierno súper largo. Ya. Dura como 6 meses. ¿A qué hora sale el sol en invierno? Ah, como a las 2 de la tarde. ¿2 de la tarde? Sí. ¿Y a qué hora se va? Ah, sale a las 10 más o menos. Se va como a las 2. Ah, y se va como a las 2. ¿Y el verano todo lo contrario? Sí, todo lo contrario. El sol no quiere ponerse. ¿Y cómo es la personalidad de los finlandeses? La personalidad de los finlandeses yo diría que son bien sinceras, disciplinadas y un poco reservadas. ¿Es verdad que por allá dicen que nació Santa Claus? Sí, es cierto, es verdad. Santa Claus viene de La Fonia, en el norte de Finlandia. Vive en una montaña que se llama Corvatunturi, a donde tiene todo un pueblo chiquitito, a donde vive él con su asistencia, que le ayudan en su fábrica. Tiene una fábrica donde fabrican juguetes. ¿Y va mucha gente, va muchos niños al año? Sí, va, tiene especialmente en Inglaterra, tiene el jet que va durante, bueno, en diciembre. Llegan muchos aviones todos los días para visitar el Santa Claus. ¿Y cómo se celebra la Navidad? ¿Qué se come en Finlandia? Ay, en castellano, ¿cómo voy a escribir eso? ¿En fin? Con mi castellano, sí. No, tenemos un montón de especialidades finlandeses, que son como pudin, muchas cosas he hecho al horno. ¿Al horno, sí? Sí, gratinados. ¿Pero no hay pavo, no hay pollo? También, también pavo, sí. También comemos salmón, comemos en el verano y en el invierno. En el invierno. Bueno, muchas gracias, porque sabemos poco de Finlandia. Un aplauso para Tía María, que nos contó un poquitito de la tradición de Santa Claus o Papá Noel. Ahora yo te voy a contar lo que viene ahora. Nuestro próximo invitado es ciudadano del mundo ya, porque su arte ha sido reconocido, no solamente entre la gente que habla español, sino ha hecho algo muy difícil, que es pasar también a otros públicos. Hoy nos acompaña con su piano. Vamos a recibir con un gran aplauso al señor Raúl Di Blasio. ¡Gracias! 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 Parece mentira que, que haya escogido este instrumento y que este piano, se haya convertido en el vehículo, se haya convertido en el vehículo de mis emociones, en el vehículo que me ha llevado por tantos caminos en los últimos años. Y este piano y esta música me han permitido estar en este mes, en diciembre, en muchos países de nuestra América Latina. Y he podido comprobar cómo el espíritu de la Navidad se va metiendo en todos nosotros, de la misma manera, con los mismos estímulos, con la misma música, los mismos colores. No tiene para mí explicación por qué los seres humanos nos empezamos a querer más en esta época. Solo sé que quisiera encontrarle explicación a por qué, después que pasa la Navidad, después que comienza el nuevo año, como que todo vuelve a su lugar. Y sucede o pareciera que no nos queremos tanto. Pero no es así. Creo que todos los años, cuando llega la Navidad, es el momento en que los seres humanos reconocemos que somos todos iguales y que tomados de la mano podemos fundir nuestro amor a través de la música, de las canciones, de al destapar una botella, al comer juntos y al hacer que esa mesa donde todos los familiares y los amigos nos juntamos sea la mesa de Dios. Hablando del amor, he tenido la fortuna, amigos, de ser protagonista de una parte de la vida. Cuando nació mi hijo, que es la columna que sostiene mi existir en este camino con mi piano, compuse una canción para él. Es una canción compuesta no solamente para un niño, es una canción compuesta para la fuerza de la mujer que nos da vida, para la madre naturaleza que nos da vida. Por eso creo que esta canción, Corazón de Niño, de mi álbum En Tiempo de Amor, es la canción más apropiada para decirles, América, gracias por permitir que mi piano sea el vehículo que ha llegado a ustedes, gracias porque somos latinoamericanos y tenemos una Navidad más que celebrar juntos. Que Dios nos bendiga. Gracias. Aplausos 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 El aplauso El aplauso para Raúl Di Blasio De Kibbit Game para el Mundo Gracias Raúl por estar hoy día con nosotros Por celebrar con nosotros esta noche de estrella Luego vamos a tener otra parte del concurso Y nos vamos a despedir cantando contigo ¿Te conoces la canción de Rudolf es un venado? Yo te lo beso El público te la... Sí, vamos, Rudolf es un venado Es él Tú no estás en venado Quiero venir a visitar Quiero ir a la noche buena Quiero ir a la noche buena ¡Otra vez! Tú no estás en venado ¡Aquí hay alegría! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muy bien, el toro está muy bien ¿De dónde es usted señora para que nos cuente su Navidad? De Guatemala Guatemala, ¿cómo se celebra la Navidad en Guatemala? En Guatemala se comienza a celebrar el 16 de diciembre ¿El 16 de diciembre? La verdad que del 1 de diciembre Pero el 16 se comienza a pedir posada La Virgen y San José en cada casa Para que llegue el 24 y nazca el niño Enseguida de haber nacido el niño Se celebra la gran noche con cena, con tamales Y luego se pone de acuerdo la familia de la casa Con otra familia y secuestran al niño Y se devuelve el niño con una gran fiesta Ah mire que bonita, bonita tradición de Guatemala Un aplauso para Guatemala Ya tenemos ahora a los 4 finalistas José Villoya, ¿se acuerda todavía a quién está representando? Por supuesto, Mario Cipedín ¿A quién? A Cipedín A Cipedín ¿Y Carolina? A Cáritas Internacional A Cáritas Internacional ¿A quién representas tú? Al Club de Leones ¿Club de Leones? Y a Fundación Arrealán Muy bien, vamos a ver Este concurso es diferente El maestro Valentín Para quien no he pedido un aplauso Y justamente para la orquesta de él, por favor Le va a ir tocando un tema Si ustedes saben el tema Aprietan Y lo siguen cantando Si se equivocan Una estrella Si lo hacen bien Se llevan entonces Un punto ¿Ok? Atento Aquí está el primer tema Cuando saben, aprietan Pasarán más de mil años mucho antes Cante Ah, puede empezar en uno o no? No, no, no lo deseas Pero ayer estará como aquí En la boca llevarás sabor a mí Ah, una estrellita Se sabía como dos frases nomás de la canción Hay que conocérsela acá Por lo menos un pedacito más o menos largo Así tiene una estrellita en contra El puente sí lo sabía perfectamente No, 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 ahora viene otra canción Ahora viene otra canción Aquí está Muy bien Está bien Está bien, un aplauso, un aplauso, muy bien No, no, que una estrofa Ya lo estuvo haciendo bien, ya lo estuvo haciendo bien Y hay que tener mucha atención Aquí está la próxima, atento Para bailar la banda ¡Eso! Para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Y otra cruzita Arriba y arriba Arriba y arriba Bien, un aplauso, un aplauso Sí, sí Tienen su puntito ahí Recuerden que con dos puntos clasifiquen, ¿eh? Aquí está la próxima La canción de la alegría Entre los hombres volverán a ser hermano Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol Que entre los hombres volverán a ser hermano Bien, 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 ¿eh? Bien Cuidado que clasifican dos nomás, ¿eh? Ya clasifiqué Aquí tengo otra Aquí va la próxima Atento Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar A ver Con dinero y sin dinero A ver este coro Hago siempre lo que quiero Todo Y mi palabra es la ley No te controlo, mi reina Ni nadie se me conventa Pero sigo siendo el rey Bien Oye Quiero decir Un punto, un punto Dos puntos ya está clasificada Ya no necesitas seguir Y tú Cero puntos Claro Aquí está la próxima Cántela al público Cántela al público Cántela al público Acá estoy Que es un vera Que te sueña Y a la uquera Que caballote No hay un amor Sin tu amor Él es mi amor Y aquí, aquí Para quererte Ok Y estoy aquí, aquí Para adorarte Última Por todo el público Y estoy aquí, aquí Para cantarte Le dice Ya y le damos Le damos un punto Ya Démosle un punto Ya Bueno Ahora no hay más regalo Están los tres Empatados A un punto Esto es decisivo Ahora el que se equivocan Quiero la segunda estrella Vamos De aquí está De mi soledad ¿A dónde va? Dime si esta noche Tú te vas Derrota Como ya se fue ¿Con quién estás? Y después Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Las matas No voy Bueno Pero de todas maneras Creo que todos estuvieron Todos estuvieron Muy bien Estuvieron todos muy bien Debole un gran aplauso A los participantes Las instituciones que quedan para las finales son CIPEDIN y Cáritas Internacional. Y como hemos hecho regalos musicales de varios países, yo como chileno también quiero entregarles a ustedes un regalo musical. Nuestra tierra, nuestro país, es muy largo, país muy angosto pero muy largo. Y de una zona al sur de nuestro país que se llama Chiloé, les quiero mostrar un poco de su música. Pero quisiera contarles un poco de la historia de esto. En el mes de diciembre, nuestro país se une para hacer lo que en algunos lugares se llama telemaratón o teletón. Para ir en ayuda, en este caso, de los niños discapacitados. Pero la teletón en Chile la hacen todos los canales de televisión, todas las radios, diarios, revistas. Todos los hacemos unidos en ese día. Los artistas viajamos por el norte y el sur del país promoviendo el evento. Y mientras viajábamos por esta tierra, junto a algunos cantantes chilenos, creamos esta canción. Así que le vamos a dar un gran aplauso a Alberto Plaza, a Jorge Eduardo y Soledad Guerrero, que nos van a acompañar en el tema Soy Chilote, junto al grupo Chabal. El aplauso para ellos. Soy Chilote, soy Chilote. Vivo en tierra, junto al mar, me acompaña el frío y tierno, y también la soledad. Soy Chilote, soy Chilote. Cuando salgo a navegar, con mi alma ilusionada, soy tormenta y tempestad. ¡Ahora! Rema, 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 hombre de solo, rema, rema sin censar. Rema, rema, contra el viento que a buen cuervo llegará. Rema, rema, sin descanso, que tu amor te sean ya. En la playa de tu felicidad Soy chilote, soy chilote de una tierra sin igual Y en la niebla de mis sueños tu recuerdo siempre está Soy chilote, soy chilote, duele un beso y besa el mar Vengador de sentimientos que mis reyes buscarán Rema, rema, contra el dolor, rema, de los pies estarán Rema, rema, contra el viento, todo el cielo llenarán Rema, rema, sin descanso, que tu amor me quiera ya En la playa de tu felicidad 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 Pueda construir y terminar a tiempo el árbol de navidad Y para seguir con los regalos musicales Ya que le mostramos todas estas sorpresas a ustedes Ah, este no bailó Este es el que faltaba, mira Este es un bailarín aquí ¿Viste? Un aplauso que se falta para bailar Tengo ahora una gran invitada La invitada, que no solamente se la voy a presentar a ustedes Sino a todo el público En diferentes países de América ya se ha dado En otros lugares no se ha dado todavía Una película que se llama El Especialista Donde trabajó Silvestre Stallone y Sharon Stone Ahí se interpreta una canción Que la interpreta una gran cantante culbana Qué manera de quererte Es el título Y aquí está para cantar para ustedes Albita Rodríguez de Cuba Qué manera de quererte Qué manera Qué manera Qué manera de quererte Qué manera Qué manera de quererte Qué manera Donde podré abocarte Si no en tu risa Tu risa de jardín y primavera Donde podré abocarte Si no en tu risa Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura Que acaricia Que acaricia Que acaricia Mi voluntad De puñal y se me enteras ¿Donde podré soñarte De puñal y cementera Si no en tus ojos Tus ojos de puñal y cementera Estrellas que se escapan De tu rostro De tu rostro Con la mirada tierna Y placentera Qué manera de quererte De qué manera ¿De qué manera? ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre En tu litio ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre En tu litio ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Si está lejos de mí Es un maldicio Cuando algún beso tímido Oye, ¿dónde podré beberte si no en tu boca? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Dónde podré beberte si no en tu sexo? Tu sexo Febril delirio ¿Dónde podré beberte si no en tu sexo? Tu sexo Febril delirio Olía que incontenible Del dezembro Que libera mi cuerpo del hechizo ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? 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 No te podré vivir sin que tú me quieras ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? Con tu ojo, con tu risa, con tu cuerpo, andaría mi vida entera ¿Qué manera de querer? ¿De qué manera? ¡Oye! ¿Qué manera de querer? ¿Qué manera de querer? ¿Qué manera? Mira qué rico está ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera de querer? ¿Qué manera? 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 ¡Qué manera! ¡Un plato! ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡El aplauso para... ¡Qué manera de quererte! ¡Alvista Rodríguez! ¡El aplauso! ¡Démonos un aplauso! Y ahora tengo un buen saludo. Un saludo navideño desde Hollywood de Erick Estrada. ¡Feliz Navidad, Don Francisco! Bienvenido a mi casa en Los Ángeles. Yo sé que tú estás pensando que estos trenes son de mis hijos. Bueno, sorpresa, son míos. Cada año, en este tiempo de año, yo saco mis trenes y me pongo a reglar los juegos, los trenes del pueblo Estrada, que está aquí. Y me pongo a jugar porque la Navidad es para mí, es tiempo de familia, de estar en su casa, de estar cocinando lechón asado, arroyo de habichuelas y comiendo tostones. Y de vez en cuando, un taco. Pero aquí estamos, mi casa, y tú ves, así me gusta pasar mis Navidades. Y te mando a todos ustedes que están viendo este programa, un abrazo fuerte. Que el año 95, que traiga mucho trabajo, mucho amor, muchas cosas de familia y niños. Y que las Navidades se hagan fuertes. Un aplauso para él y Estrada. Cantémosle nosotros el Feliz Navidad entonces, mientras tanto. ¡Ya volvemos! Feliz Navidad, Feliz Navidad. ¡Muy bien! Feliz Navidad, donde no hay felicidad. Feliz Navidad, feliz, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz, 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 feliz. Pero nuestra próxima invitada trae su ritmo, trae su alegría, desde Venezuela. ¡Nuestro aplauso para Carolina Conca! ¿Con qué mentiritas, no? Feliz Navidad, feliz, 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 feliz. Feliz Navidad, feliz, 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 feliz. Feliz Navidad, feliz, 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 feliz. No me digas mentiras que yo te di la verdad Que con mi amor te estás jugando ¡Sí, señor! ¡Cuando quieras, quédalo! ¡Venga! ¡Ay, señorita! Está muy bien que tú me estés engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Que oficialmente mi papá ya se ha sentado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Somos tuércoles que tú dices amores Una vez que tú dices nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejas que me siga molestando No está muy bien Que yo que te entregué Mi vida me va a aguantar Que tú te veas como tu amiga Y aunque mi amor Es grande y grande y grande y grande y no es tan ciego para no ver El mal papel que estoy haciendo No me digas mentirita que yo te di la verdad Que tú me sigues Que estoy extrañando No me digas mentirita que yo te di la verdad Que con mi amor te estás jugando No me digas mentirita que yo te di la verdad Que tú me sigues No me digas mentirita que yo te di la verdad Que con mi amor te estás jugando No me digas mentirita que yo te di la verdad No me digas mentirita que yo te di la verdad No me digas mentirita que yo te di la verdad Juan José Pedrañez y Giovanni Meleano ¿Qué tal? Oye, ¿tú sabes dónde queda la Isla de la Fantasía? Esta es la del Enanito Sí, pero donde trabaja Ricardo Montalbán Sí Él nos quiere mandar un saludo a nosotros ahora Adelanto, desde Hollywood Don Francisco, le saluda Ricardo Montalbán desde Hollywood En esta época navideña Es un placer para mí enviar a todos ustedes este mensaje Para mi familia y para mí La Navidad siempre ha representado El nacimiento del Rey de la Paz El Príncipe de la Paz Y es en ese espíritu Que envío a todos nuestros televidentes Mis más sinceros deseos De que gocen de una Navidad plena de paz Y buena voluntad en compañía de sus seres queridos Y que el nuevo año 1995 Como pasa el tiempo Les traiga mucha salud Amor Felicidad Y prosperidad Feliz Navidad a todos ustedes Gracias Don Ricardo Un aplauso para Don Ricardo Montalbán Muchas gracias Nos vamos a ir No cerca de ahí, lejos Porque esto está en Orlando, Florida Ahí está Eduardo Fuentes Donde se está preparando Creo un número de Navidad Exactamente ¿Dónde se encuentra usted, Eduardo? Ahora Don Francisco Estoy en uno de los costados Del Castillo de la Cenicienta Y está por comenzar El espectáculo principal De las noches navideñas Aquí en Disney Es una revista musical Y se llama Sparkling Christmas Spectacular Algo así como Una chispeante y espectacular Navidad ¿Qué le parece? Me parece bien Pero ¿Y cuánta gente? Porque es un espectáculo muy grande ¿Cuánta gente participa ahí más o menos? Bueno, participan más de 60 artistas Además de los personajes principales De Disney Y esa música que están escuchando Precisamente indica Que está comenzando esta revista musical Así es que nosotros rápidamente Nos vamos al escenario central Para que ustedes puedan disfrutar De un número musical De este show ¡Gracias! ¡ Finanzas! ¡Gracias! ¡Roy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gioia! No voy a hablar, Gioia. Pero dígame, por lo menos, ¿a qué institución representa? Le dim. ¿A qué institución representa? Semedín. Que vengamos ahora los representantes para que le hagamos entrega de los 5 mil dólares. Y tenemos también 500 dólares para Cáritas. Así que le damos un gran, gran aplauso a Gioia, que no está en condiciones de hacer deporte. Señora, aquí están los 5 mil dólares. Espero que le sirvan a su institución. Casi murió el humorista. Ganó porque se me cayó el arbolito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Deme un aplauso entonces a Gioia, que lo hizo realmente muy, muy bien. ¡Gioia! 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 Nos vamos a separar porque tenemos todavía una visita muy interesante. ¡Musica maestro! ¡Dice! ¡Feliz Navidad! Bueno, tengo una visita internacional Una revelación del Tecno Pop Jóvenes centroamericanos que viven en Nueva York Y que visitan esta noche de estrellas Aquí está Proyecto Uno ¡Feliz Navidad! Mira que tú sabes cómo es ¡Chile! Entonces, esto dice así ¿ weren't thinking? Entonces, no puedes así ¿Tú entonces Innovas? ¿Dígateú de lo que tú sabías? Está pegado ¡Tanme diferente! Así mismo ¡Anda words up! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Oh yeah! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Let's go! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 South team Santiago 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 sigue sigue todo dos польз THAT ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Miren! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¿Dónde están los tiburones? Pues ya tú sabes, no sé cómo hacen los tiburones. Ya tú sabes ¡El tiburón! ¿Ustedes saben que conocen el tiburón? ¡Sí! Bueno, el tiburón nace con Nelson y yo, ahí en una discoteca en alto manhattan la vega ya no pero había dos chicas y Nelson y yo ahí dando unos palos ahí vimos dos chicas y digo Nelson diablo pero vamos a ver a con esa jeva y entonces vimos a las chicas nos acercamos sonaron un merenguito bien caliente así pero cuando llegamos vinieron dos tiburones y entonces que hicimos nos fuimos para el baño para disimular porque la vergüenza fue muy grande pero ya mi amigo el tiburón ya lo sabe let's get to deal para arriba a ver si me conseguí a una fresca got my socks on from where I'm from sometimes you need some me tomé mi trago y una princesa paso por mi lado la mire con ganas con esa carita de fama ella miró y ella pasó ella se volvió con una sonrisa tengo que bailar con esa muñequita la gente y se puso brinca seguí de aquí que jalada pa' la pista cuando llegué ahí llegó el tiburón y con él se me fue el dinero no pa' ahí estaba el tiburón y con él se me fue el dinero no pa' ahí estaba el tiburón y con él se me fue el dinero Conquita yo, encontré a una chica que estaba mejor Bailamos, tres veces el recorrido y gozamos Luego nos dejamos, ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó si tenía novia Y yo dije yo, me quité el anillo despacito Digo un descarado y me dijo Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado No bailaré en mi lado, no es paz Ya pensé que se saldría, es lo de hecho ¡Uno! ¡Una! 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 No se la llevó de mi lado ¡Una! ¡Cállate! ¡Una! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Recuerden las navidades pasadas, hagan proyectos para los próximos años, pero especialmente para fortalecer la familia. Por eso, esta noche de estrellas es para ustedes. A celebrar que el día llegó, que hay paz en nuestro hogar, en cada hogar. Hay amistad, emoción, será tu voz, la canción, será tu luz, una oración. Todas campanas que hay alegría en la ciudad, pues nos anuncian la soltanía en la Navidad. Estas campanas que nos trajeron felicidad, toda la vida en el recuerdo recitarán. ¡Gloria! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una noche de estrellas